...como hermano, siempre es una iglesia... Ay, Dios de amor... ...como estamos caminando al encuentro de un dos, un dos... ...como si te di mi vida, te marchas y me dejas un dolor de vida... ...como el amarrote en mis pedazos... ...y todo lo que te entregué en mis brazos... ...porque tú fuiste todo para mí... ...fuiste mi alegría, un sol de vivir... ...no te dejo de pasar conmigo... ...tus palabras... Pasito, pasito, pasito... ...es el amor... ...pasito, es un pasito, párense, párense... ...que me han dejado una profunda herida... ...que me han dejado todo esto en la vida... ...y se aburró de mí, y de mi querer... Bueno, hermanos, podemos ir en paz... ...amén... ...ah, sí puedes cortarlo... ...despídense de la cámara... ...chao... ...unas palabras... ...saludos, saludos... ...buen saludos... ...buen un infras... ...buen un titchero... ...no, para mí, para él... ...y para él... ...me voy a dedicar un poema llamado... ...Adiós... ...Nurdes... ...y a Dios... ...Bendido... ...o sea... ...Chao... ...Chao... ...este es un poema que me demoré en crear tres horas... ...y es titulado... ...Adiós... ...Amigas... ...y dice así... ...Chao... ...Amigas... ...eso es todo... ...elio no te conté... ...elio no te conté... ...elio no te conté... ...ya te conté... ...ya te conté... ...ya... 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 ...nos veremos... ...la próxima semana... ...tú te sonríes... ...no te veo... ...y ahora sí... ...uy Peter... ...tengo la grabación de Peter... ...cuando expusiste... ...no se se nota... ...estás grabando esa parte... ...oh... ...vas a borrar esa parte... ...porque eso no quiero que lo vean... ...no, no voy a subir a Face... ...no, a Youtube... ...ya... ...y lo veo que lo vean... ...o no se se nota... ...ya... ...pero cortala... ...españita... 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 ...y ahora sí, ya despidense... ...تهántate... ...pacita... ... para Cortavia... ...chátate... ...no, pero la vale es la tacita mejor... ...eh... ...oja... ...que... ...como... ...este... ...este, la leche Camila... ...va a pensar... ...no, después... Yeah, y despidate tú. No, pero no se nota nada. Despiadate tú. Porque ahora prende la luz, ¿no? Ahí está. No, pero te pongo llano, me voy a ver en esas cosas. No, que estoy despiñado. ¿Por qué de la U? ¿Por qué de la U? No. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuando el Perú se une para mirar al sol y al sol Vistemos dentro de la cancha, vistemos con su color De pronto podemos verás y ganar a verás pero un canto Vamos roneros, vamos que tenemos que ganar Esta tarde yo te dejo a dejar ¡Gracias! 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 Yo no lo pienso ya porque no, si es muy cariño ¡Cerrado! ¡Estoy que me despido! ¡Cerrado! ¡Me despido! ¡Maldrumpete cuchillo! Te choras como rico ¿No? Sí, nos tomamos con su pie a todos Mira desde hace rato le estamos pidiendo un paro porque no tiene miedo, cachino Es lógico, es lógico de él Es muy grueso como rico No, mira eso así No, mira mucho ¡Ay, batutero! ¡Opaga tío! ¡Está demasiado! ¡Ay, ya estás enfocando a batutero! ¡Ay, no me enfoca! ¿Y así va a ser en YouTube? ¡Ay, ya no te quiere enfocar! ¡Qué lindo! ¡Ya Eli, ya! ¡Corta porque si no Dino no vamos a poder seguir a YouTube!